¿Pero cuál es el caso más importante de la década? El caso Lava Jato. El caso Lava Jato es el caso más importante. El caso de corrupción que está... Imagínense. ¿Toleo está preso o no? PPK debería estar preso o no. Supuestamente no está preso porque está enfermo, está viejito o no. Pizcarra. Ollantumala. Nadín. Keiko. La Villarán. Ese es el caso Lava Jato. Pero hay dos fiscales que son los dueños de la pelota. Ahorita nomás le han archivado a Nadín. Ahorita a Judy lo va a ampliar. Porque Judy tiene, como les he dicho, siempre un cuadro sinóptico. Le acaban de archivar a ella una acusación por tráfico de influencias. Ah, ya la gente dice no pasó nada. Pero siguen correteando a Keiko porque supuestamente tiene una organización criminal. Keiko es la gran organizadora de un crimen junto con Fuerza Social. Antes de ayer fue el APRA. También el APRA era el alma calata. ¿No? Pero entiendo que a usted no le caiga bien Keiko y que no le caiga bien el APRA y que usted crea que sí son organizaciones criminales. Ok, perfecto. Me voy a aupar a su criterio. La pregunta es, ¿Odeberg no es una organización criminal? ¿La señora Villarán no encabezó una organización criminal? ¿Sada Goday? Así para que todo el mundo le entienda. ¿No encabezó una organización criminal? ¿Cuál es el criterio de la fiscalía? Estoy hablando en términos amplios. No le estoy diciendo a la señora Patricia Benavides que le diga a cada uno haz tal cosa. ¿Cuál es el criterio de la fiscalía? Y así, Odeberg no es una fuerza socializada. Y después de todo lo que sabemos, nombran ministro, viceministro, nombran juez, ponen fiscales, sacan, ponen presidentes, tienen, en fin, árbitros, viceministros, coimean presidente regional, presidente de la república, coimean alcalde, caramba, el alcalde de Acurio está en la cana, el alcalde, el expresidente regional de Anca está en la cana, o sea, son organizaciones criminales, o sea, es clarísimo que lo es, fuerza social, agarraron la municipalidad de Lima e hizo lo que se le da la gana a la señora, pero no es organización, no está investigada por organización criminal. Y ahorita Saga Goday, o sea, solamente por colusión, y la organización criminal y el lavado de activos, ¿acaso no agarraba la plata a ese oro de que le entregaba, supuestamente, según ellos, de una caja 2, de una caja paralela, de una caja negra, daba plata y los partidos le devolvían, o los funcionarios le devolvían obras? Y todo eso estaba fuera de una contabilidad normal, tenía una contabilidad especial, una división de operaciones estructuradas, eso no es lavado de activos a la hora de la, o sea, ¿no estás realizando actos de conversión? Nunca los investigarán por eso a los de Obreg, nunca les quitaron su casa, nunca les embargaron nada, la viarán, lo de la viarán es un escándalo, hasta el día de hoy estamos con que Siporki recupera no los peajes, y hay unos defensores de la legalidad de los peajes que la verdad que dan que pensar, y lo de Saga Goday es fresquito, no está metido ahí un tema de organización criminal ni de agua activa. Sin embargo, José Domingo Pérez, y acá viene una pepa que le estamos trayendo. Y ya está siendo investigado José Domingo Pérez, y también ve la barba en el Ministerio Público, porque en su momento, en el marco de las investigaciones que los señores seguían por lavado de activos a Odebreg, Odebreg financió una ONG que se llamaba Reflexión Democrática, y de Reflexión Democrática daban charlas, y charlas daba el señor José Luis Sardón. Y José Luis Sardón termina siendo miembro del Tribunal Constitucional. Un día van a tomarle declaraciones como testigo, y va José Domingo Pérez. Lo cucharea dos horas, tres horas, larguísimo. Termina el José Domingo Pérez de hacerle el interrogatorio, y sale a la puerta del Tribunal Constitucional. Había llegado toda la prensa, para variar, y le mete cuchillo al señor Sardón, lo destroza. Sardón no tenía ni siquiera el papel que él había declarado, cuando los normales que tú declaras, te lo dan a leer y te dan una copia para defender. Dijeron barbaridad y media. El señor Sardón es miembro del Tribunal Constitucional. Terminan eligiendo en determinado momento, en vez de a Ferrero, a la señora Marilena de Desma. Y poco más dijo que este pato estaba haciendo eso para beneficiar a Odebrecht. O sea, lo embarró a Sardón como señor. Lo que pasa es que ha hecho tantas barbaridades a José Domingo Pérez y Bela Barba. Entonces, Sardón, como es obvio, dice, pues, un momentito. A mí me llamaron como testigo y yo he testificado lo que sea. No es que financiaron congresistas de Fuerza Popular y tú eres afín a Keiko. ¿Qué cosa le dijo Sardón? Espérense un momentito. Denme los papeles para demostrar que yo no haya declarado eso. Tergiversó todo. Ya, por eso es que Sardón ha puesto esta queja. Y en el Ministerio Público, que hoy capitanea la señora, o jefatura la señora, para que quede claro, la señora Patricia Benavides, tiene que haber una oficina de control interno que sancione a esta gente. Han hecho lo que se le ha dado la gana con el Perú y no culmina las investigaciones. Por eso comencé. Contra su odada Keiko. Contra su odado APRA. Pero si Keiko y el APRA son oraciones criminales, ¿por qué no lo son los malos, 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 malos? Si ellos también son malos. Entonces, en el caso de Sardón, este señor ya es un profesor universitario, se dedica a la práctica privada, ya no es miembro del Tribunal Constitucional. Ah, ya, no importa. Pero manchó su honra. Le dijo de todo. Hizo lo que se le dio la gana con él. Claro, sale de la conferencia y la gente la... Y se quitaba. Entonces, fue parte del show mediático y la prensa es responsable por lo que hizo. Porque él hacía lo que se... Acuérdense que un día que terminó dijo, Chavarri tiene que irse porque Chavarri es de Keiko. Y todo el mundo siguió con eso. ¿Qué quería? Tumbase a Sardón. Y Sardón dijo, un momentito, y no había, repito, la propia declaración que acabas de darte. La tienen que dar. Cualquier persona que ha ido al Poder Judicial sabe. Y tú haces una declaración, tu abogado te dice... Y el pata, ¿por qué hacía esto? ¿Por su odio a Keiko? ¿O él tenía consignas políticas? Entonces, hoy, tanto Belabarba como José Domingo Pérez, ya está la documentación. También tienen una investigación más, un proceso disciplinario, para ser más claro. Dentro, pueden poner las imágenes de lo que nos ha llegado en calidad de primicia de la Oficina de Control Interno del Ministerio Público. Yo cuando le dije, ¿qué cosa? ¿Qué tiene que ver José Luis Sardón? Claro. Yo me enteré, lo llamé, le dije, ¿qué ha pasado? Bueno, sí, a mí me insultó, me maltrató, y me quejé en su momento. Lo que pasa es que Soray Dávalos lo encarpetaba. Lo que pasa es que Pablo Sánchez lo encarpetaba. Acá ha llegado el señor Hernández Gería, ha levantado la carpeta y ha visto que hay un montón de cosas en contra de estos tipos que siguen abusando. A mí, de mí, por eso digo, de mí quisieron abusar también. ¿Que por qué? A ver, diga, ¿usted se ha recibido plata de Fuerza Popular? ¿Y dónde voy a recibir? Que como pauta publicitaria, ni siquiera preguntaron a la OMP ni al Jurado Nacional de Elecciones si yo tenía pauta publicitaria. O sea, ¿qué cosa quisieron hacer conmigo? Agarrar a mi idiota. Y yo me he sabido defender porque tengo un medio de comunicación. En el caso del señor Sardón no podía hacer mucho porque era miembro del Tribunal Constitucional y le iban a decir que los quería fusilar para beneficiar a la APRA cuando lo perjudicaron a él. Bueno, esa queja está en control interno. A ver, ahora que lo citen a Sardón y que lo citen esos dos, si le va a decir que Sardón es cúmplice de lavado de activos con esta reflexión democrática que daba plata con Fiepi. A ver, que le digan ahora en su pepa, sin cámaras ya, que hagan un careo y que se pongan al frente de suerte. Gracias. 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 Gracias.